¡Qué chingada, chiquito! No ha regresado. ¡Robert! ¡Uy, qué es eso! Macías de chupacabras, ¿ah? ¿Quién será esa señora? Creo que es la viejita que pide caridad aquí en esquina. ¡Doña! ¡Doña! ¿Quién la dejó entrar a la casa? Después no va a querer salir. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué pasó, jefa? ¡Ay, chiquito! ¿Qué te pasó? ¡Soy trácula! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye, chiquito! ¿Qué te pasó? Hijo, que estás muy... ¿Dónde vas así? Te voy a comer. ¿Qué vas a comer si tú no comes nada? Ve cómo estás de flaco. ¡Robert, ven acá! ¿Qué estás haciendo vestido así? Pensé que era la rubia Margot. ¿Qué rubia Margot? Si te veo así de espalda, estás rubia. Pero también tú. Yo voy a irme a una fiesta ahorita. ¿Dónde vas, amaco? No, ves mi disfraz. ¿Qué te parece mi disfraz? Ya lo vi. ¿Qué te parece mi disfraz? Esa es mi cobija, chiquito. Lo vas a ensuciar aquí. Ve eso. ¿Qué te está pasando? Es que soy Draculito. Draculito. Soy un vampiro. ¿Qué? Soy un vampiro. Solo no te fijas. Pareces un chilo azot así. No, no, no. ¿Qué es lo que estás yendo? Estoy yendo a un halampisham. ¿A un qué? A un halampisham. Ahí me están invitando a Halloween. Me dijeron mis amigos, oye, venite aquí en Halloween, acá en la fiesta. Va a haber de todo. Vente disfrazado de tu mejor disfraz. Y ahí está yo te yendo. Ese es tu mejor disfraz. ¿Qué te parece? No te parece nada bonito. Hasta mi capa. Soy Halloween. Soy un vampiro. Esa es mi cobija. ¿Y qué vampiro? Te voy a comer. Sí. Tú no chupas nada, pero ni agua quieres tomar. ¿Qué va? ¿No te parece bien mi traje? Mira. Ya lo vi. ¿Te gusta mi maquillaje? ¿Mi maquillaje? ¿Te gusta? ¿Dónde te revolcaste? ¿Ya metiste tu cara allá en el fogón? No. ¿Ves cómo estás lleno de tisne? Mamá. No te pase. Yo soy un vampiro. Además, ¿y me has pedido permiso? Es que yo voy a ir a la fiesta de Halloween. El Hanalpichán no hace fiesta de disfraz. No es el disfraz, chiquito. Ay, ¿qué tiene? Son pendejas que la gente ahorita hace de los disfraces. El Hanalpichán es para poner su altar para... ¿Ya puñí mi altar yo? Sí, pero... Hasta me debes de dar permiso. Déjame ir. Es que todos se van a quedar... ¡Wow! Ese disfraz de gober. Mira. Soy un vampiro. Sí, ya lo vi. Ya lo vi, hijo. Ya vi que sí. Te voy a comer. ¿Qué me vas a comer? Nada de preachito. Estás asustado. De verdad, estás muy feo con ese disfraz. ¿Por qué me dices feo? ¿No te gusta así mi cuerpo? Mi cuerpo, mira. ¿Qué va a gustar? Ve eso. De verdad que tú sí chupas sangre cada año. De verdad. Mamá. Solo para esas fechas. Déjame ir a la fiesta de desfraces. No, Robes. ¿No ves que soy un vampiro muy bonito? ¿Qué bonito? Sí vas a asustar a la gente. No, 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 no. Son pendejadas contigo. ¿Qué disfraces? Ya te dije que ese es analpichado. No es fiesta de disfraces. Es que está bonito mi outfit. Solo fíjate en mí. Todos los demás voy a hacer la envidia de todos allá. Sí. La envidia. La gente va a decir, guay, ese disfraz de gober está bien insano. Sí, va a parecer que te acabas de escapar del cementerio. Mamá. Es como tal vez después de calaca no vas a aparecer vampiro. Déjame ir. Voy a venir a la noche así. A la noche voy a venir caminando así porque soy un vampiro. Ajá. En la medianoche así, caminando. Nadie se pasa. Oye, pero ¿quién eres? ¿Qué vampiro eres? Porque tienes una chingada peluca rubia. Mamá, ¿qué tiene que tenga peluca y la rubia? Soy un vampiro rubio. ¿De dónde salieron los vampiros? Soy un vampiro rubio. Tan guapos con su cabello negro. Soy un vampiro versión femenino. Ah, chingado. Ya me fregaste. ¿Cómo va a ser? Te voy a comer. De veras que ahorita eso hasta los vampiros los agarra. Te voy a comer. Ay, ay, ay. ¿Qué vas a comer? Lájate a comer con el frijol que ya te serví, chiquito. Dale. Porque ahí te lo voy a comer también. Déjame ir. No, no vas a ni hablar. Hoy es noche de Halloween. Aquí no hay Halloween. Aquí son Hanalpichán. Es día de difuntos. Oye, no. ¿Cómo que es día de difuntos? Mamá, hoy es Halloween. Eso no existe aquí. Déjame ir. Para ir de otro lado. Mamá. Aquí nosotros tenemos... ¿No te gusta mi difuntos? Te voy a comer. ¿Qué vas a comer? Hoy vas a comer, pero esto vas a comer. Ahorita vas a comer. No. Ya te dije. Lárgate. Deja mi cómica. No.